Hola, soy Dr. White. Acabo de tener un accidente de auto, entonces vamos a hablar de eso hoy, ok? Acabamos de llegar a JJH Auto Body Shop. Vengan! Estoy llamando a la Seguranza para hacer un reclamo, entonces en hacer el reclamo ya podemos comenzar aquí con esta Auto Body Shop. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Johnny Hernández de JJH Auto Body & Pain aquí en Salt Lake City. Estoy muy orgulloso de poder trabajar aquí a la par con los muchachos excelentes de Dr. Calvin's Chiropractic Clinic. Justo el Dr. White está aquí esta tarde porque probablemente le chotearon su carro y estamos nosotros para poder ayudarle con toda la preparación de su vehículo. Por este mes estamos localizados aquí en 140 Sur de Navajo Street de Salt Lake City. Pero en un mes estamos mudando a una nueva localidad, a una nueva más grande de 1039 Sur de Redwood Road de Salt Lake City. Vamos a dar un tour de nuestra localidad aquí de Peña de Bogotá. ¿Y qué es eso que le ponen para sacar del daño? Aquí estaba sumido, le sacaron el golpe en el metal y después se le puso una capa de protector como un glade, body filler, primer, sand it, clean it, ahora va para pintar. Y aquí esta es el apartamento de sheet metal, es donde desbaratan los carros, sacan los golpes, cambian las piezas y los vuelven a armar otra vez. ¡Si, cousura! ¿Qué pasa? ¡Si, cousura! ¿Cuánto tiempo cree que va a tardar para tener el carro visto? Aproximadamente en su vehículo va a tardar como unos 7 días. Dos días para la seguridad para que ellos respondan a su estimado. Aproximadamente después de unos 5 días más, va a tardar como unos 7 días aproximadamente. ¿Tan pocos? Sí, entonces Scott estamos en contacto, yo estoy en su teléfono, me puedo llamar y le actualizaré con los detalles. Ok, ahí estamos. Gracias, Scott. Que tengas un buen día. Igual. Hasta luego. Doctor, ¿cómo estuvo su experiencia aquí? Aquí todo salió bien, hasta ahorita digo, entonces ya tienen el carro mío y van a arreglarlo. Me dice entre 7 días, vamos a averiguar si tarda más pues, entonces ahí estamos. Tentar más, vamos a averiguar si. endre 1ете a 4 horas.